¡Campana sobre campana y sobre campana una! ¡Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna! ¡Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes! Un recogido, tu rebaño, a donde vas, castro frito, voy a llevar, a portar. ¡Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes! ¡Belén! ¡Bravo! 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 La celebración en la Navidad Ha llegado el momento Vamos a empezar Es el tiempo Esperando A la fiesta va a comenzar Santa la alegría Levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza Y dando a revés Es la Navidad Y dando a revés Mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la piso aprovechar Navidad, Navidad, Navidad Con una cabreña Una canción Bailando y saltando En celebración En la Navidad Ha llegado el momento Vamos a empezar Vamos a empezar Es el tiempo No será Oh La gente va a comenzar Santa la alegría Levanta tus pies Gira como un reloj Sabude la cabeza Y dando a revés Es la Navidad Es la Navidad Es la Navidad No será Así Es el tiempo Más Gracias por ver el video.